Hola amigos, ¿cómo están? Quería describir un poquito este emprendimiento. Yo soy María Cristina, estoy en Vivero Media Lunita, Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde hace muchos años que empezamos en este emprendimiento casi como algo doméstico, porque vinimos desde la ciudad y nos instalamos casi en el campo, en un lugar muy espacioso, en un entorno natural que tiene muchas plantas, árboles, aire fresco, y nos inspiró a hacer nuestras primeras huertas y nuestros primeros cultivos. Ahí hicimos desde semillitas, intentamos hacer muchas cosas, fracasamos en alguna, pudimos tener éxito en otros cultivos y comer nuestros primeros alimentos de consumo. Eso nos ayudó a tener más confianza, a seguir practicando, a buscar aprender. Cuando nos mudamos no teníamos internet. Después surgió internet. Cuando surgió internet pudimos tener más acceso. Hoy tenemos acceso a muchas cosas, a mucho material, el cual nos alienta y nos impulsa a crecer en algunas cosas que teníamos dudas. Puedo contarles muchas cosas que seguiremos describiendo en nuestros videos de YouTube. Nuestra experiencia nos dio estrategias. Esas estrategias las vamos aplicando y se las vamos contando a diferentes personas. Podemos tener asesoramiento, coaching, diseñar proyectos para terceros que quieran aprender a cultivar y comercializar los productos que cultivan. Estrategias que se necesitan conocer para poder desarrollar la propia. En nuestro vivero cultivamos nuestras propias especies. Hacemos plantas carnívoras, que fue con lo que nos iniciamos a meternos en este mundo de la producción. Desde hace muchos años. Y fuimos desarrollando distintas especies. Hoy también podemos contar con distintas especies de cactus y suculentas. Muchas plantas para jardín. Bromelias, otras especies tipo palmera anolina. Fuimos aprendiendo y ahora tenemos madres que nos dan semillas en algunas especies. Y producimos muchas plantas desde semilla. Todo esto lo queremos compartir con ustedes. Queremos compartir en nuestro canal de YouTube, en nuestra aplicación y que todos los que quieren emprender y hacer este tipo de experiencia y necesitan algo de apoyo puedan contar con nosotros. Los invito a visitar nuestro canal, a suscribirse si les gusta, para tener noticias, a bajar nuestra aplicación para estar con las noticias al día, fresquitas y que las tengan ustedes disponibles. A leerlas y a compartir su experiencia, a participar de la forma en que lo quieran hacer. Tienen nuestro sitio web, es viveromedialunita.com.ar Estamos en Facebook, estamos en Instagram y todas las redes sociales. Tienen nuestro sitio web, es viveromedialunita.com.ar Tienen nuestro sitio web, es viveromedialunita.com.ar Gracias.